Hola Esas manos que me llevan por las calles de la vida Esa cara que me obliga a mirarla de rodillas Solo hay una, solo hay una, no tuvo ninguna Esa voz que me aconseja no creer en las sonrisas Ese pelo que me cubre como lluvia de caricias Solo hay una, solo hay una, no tuvo ninguna O tu o ninguna, no tengo salida Pues detrás de ti mi amor, tan solo hay brumas Si no existieras, yo te inventaría Como un solo al día, o tu o ninguna Esa que de pura honesta, en el fondo te molesta Esa que te admira tanto, que te obliga a ser un santo Solo hay una, solo hay una, no tuvo ninguna Contidente de mi sueño, de mis pasos cada día Su mirada a mi camino, y su vida, y a mi vida Por tu o ninguna, no tengo salida Pues detrás de ti mi amor, tan solo hay brumas Si no existieras, yo te inventaría Es sin duda alguna O tu o ninguna, o tu o ninguna O tu o ninguna O tu o ninguna